Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué sube la glucosa al amanecer? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero contestar una pregunta de una de las personas que nos escribe de Venezuela, siempre agradecemos que ustedes nos escriban, pero de una vez darle esa información a otros que tienen ese problema de que por la mañana amanecen con la glucosa alta, especialmente a las personas, dos tipos de personas. Si usted tiene diabetes, usted necesita que su glucosa amanezca lo más bajo posible, porque la medida más importante para un diabético, para saber cómo va el control de su diabetes verdadero es la glucosa en ayunas y la medida para una persona con obesidad que también es súper importante para usted asegurarse de que usted realmente puede bajar de peso, usted tiene que tener la glucosa bajita por la mañana. Si no tiene la glucosa bajita por la mañana, ya mismo le voy a decir qué número es, usted no va a poder jamás bajar de peso. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo, pero quiero decirle que desde hace ya un tiempo nosotros descubrimos que la mejor forma de uno saber qué está pasando dentro del cuerpo es monitorearlo. La obesidad y la diabetes tienen una cosa en común, ambas dependen de la glucosa alta. Usted no puede tener obesidad, sobrepeso, si no tiene la glucosa alta es imposible. Usted tampoco tendría diabetes si no tiene la glucosa alta. O sea que lo que tienen en común tanto la obesidad como la diabetes es glucosa alta. Por lo tanto una de las metas principales en el tema de recuperar el metabolismo, de restaurarlo, de bajar de peso y de controlar la diabetes es lo mismo, es reducir la glucosa, porque si usted no reduce la glucosa que es el azúcar en la sangre, nunca va a poder vencer ni su obesidad y tampoco va a poder controlar la diabetes sin el exceso ese de medicamento que le quieren inyectar y meter, ¿no? Acuérdese que el negocio allá afuera es que usted no sepa esta información, porque si usted la sabe usted va a controlar su diabetes sin medicamento y se le cae el negocio a ellos. Así que básicamente tanto para controlar la obesidad resistente como para controlar la diabetes sin medicamento usted necesita controlar su glucosa. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo, fíjese. Esta persona que nos pregunta, nos está preguntando porque por la mañana ha notado que la glucosa amanece muy alto, por ejemplo, en específico esta persona pero lo puede usted utilizar de ejemplo, esta persona viene y se mide la glucosa y antes de dormir la tienen 108, esto se mide en miligramos por decilitro, ¿ok? 108 y ya había comido 3 horas antes, lo que me está diciendo es que esta persona realmente no tiene muy bien controlada su glucosa, porque un nivel normal de glucosa, normal, normal, realmente debería ser entre 75 y 85, esto es saludable normal, ¿ok?, o sea 2 horas o 3 horas después de haber comido su glucosa debería estar en 75 y 85, por ahí, eso es normal. Ahora, cuando ya está en 108 está más alta de la cuenta, pero este señor nos explica que él se va a acostar, ya había comido 3 horas antes, se mide su glucosa con su glucómetro y le cuenta que está en 108, pero lo que no se explica es que al amanecer, por la mañana amanece en 124 y dice, ¿cómo es posible si yo no comí nada, me acosté y estaba en 108, ¿cómo es posible que por la mañana me amanezca en 124?, ¿de dónde salió?, bueno quiero explicarles, fíjese. El cuerpo humano es así, ¿verdad?, y la glucosa disponible al cuerpo tiene dos fuentes, fíjese. Una es la comida, prácticamente todo lo que usted come, especialmente los carbohidratos, se vuelve glucosa, el cuerpo lo convierte en glucosa, así que vamos a decir, si usted comió vegetales, ensalada, pescado, lo que sea, todo eso de una forma u otra el cuerpo lo va a convertir en glucosa, que va a entrar al cuerpo a la digestión y va a estar en la sangre en un ratito, ¿no?, ahora, la otra fuente es que el hígado que está aquí, el hígado está aquí al lado derecho y es el órgano más grande que tiene el cuerpo después de la piel, el hígado es un tanque, el hígado es un tanque de reserva de glucosa, quiere eso decir que usted tiene dos fuentes de glucosa, tiene lo que usted come, que se convierte en glucosa a través de la digestión y la glucosa que está almacenada en su hígado que se llama glucógeno, es una forma de glucosa que parece como una papa majada, como un puré de papas, porque es como una glucosa deshidratada, tiene esa consistencia, ¿verdad?, pero el hígado tiene mucha glucosa almacenada que se llama glucógeno. ¿Por qué el hígado almacena glucosa? Porque la forma que tiene su cuerpo de mantenerlo usted vivo o viva durante todo el día, sin que usted haya comido por muchas horas, es que el hígado empieza a tirar poco a poco, empieza a soltar glucosa, ¿no? Así que básicamente si usted se acostó con 108 de glucosa, usted se preguntará ¿Por qué amanecen 124 si no ha comido más nada? Pues amanecen 124 porque el hígado contiene mucha glucosa. El hígado guarda de 14 a 16 horas de glucosa, es como un tanque de reserva. Mientras usted está durmiendo, que pasa 8 horas durmiendo o algo así, pues usted no está comiendo. Si no está comiendo, pues el azúcar se va a caer, va a bajar la glucosa, pero el hígado lo que hace es que mantiene los niveles de glucosa y cada vez le sigue dando un poquito más de glucosa para mantener ese nivel de glucosa por la noche. Pero eso todavía no le contesta a usted la pregunta de ¿Por qué amanece más alta? Pues amanece más alta porque esta subida de aquí a aquí le llaman, en inglés le llaman el don fenómeno. Don quiere decir el amanecer. Hay un fenómeno que es el fenómeno del amanecer. Y el fenómeno del amanecer es que el cuerpo ya desde terminada la noche y ya desde las 4 de la madrugada se descubrió que después de las 4 de la mañana el cuerpo empieza a subir la glucosa. ¿Por qué empieza después de las 4 de la mañana? Porque se llama el ciclo circadiano. El cuerpo tiene como un reloj interno y el cuerpo se prepara para la acción, porque por la mañana va a haber acción y como el cuerpo no sabe si va a haber comida cuando despierte, porque es un cuerpo legendario que viene de la historia, que viene de las cavernas, o sea que tiene su historia genética, pues básicamente ese fenómeno del amanecer es el que causa la subida de glucosa de forma natural todas las mañanas. Todos los diabéticos que no tienen bien controlada su diabetes van a encontrar que por la mañana la glucosa le subió y va a estar más alta que lo que se acostaron. Ahora, ¿Cómo se combate eso? Pues la clave es que si usted quiere controlar su diabetes o controlar su obesidad, pues usted tiene que medirse con un glucómetro. Usted puede ver los episodios que se llaman alimentos agresores y aprende a medirse con un glucómetro, pero lo importante es que usted tiene que estar seguro de que al usted amanecer por la mañana, la escena ideal es que no esté más de 85. 85 es el número mágico. Si usted mantiene su glucosa en 85 o menos, que quiere decir que no le subió mucho por la noche, lo que eso quiere decir es que el día antes usted no está comiendo alimentos agresores, no está abusando del arroz, no está abusando del maíz, no está abusando de la harina, no está abusando de nada de eso y entonces este fenómeno del amanecer, del azúcar subir, se empieza a desaparecer. Tengo personas que estaban muy obesas, que tenían este fenómeno del amanecer, que amanecían con la glucosa alta por la mañana, empezamos a cambiar la dieta en base a la dieta 3x1 y diabéticos y usaron el libro Diabetes Sin Problemas y automáticamente estos niveles de glucosa empiezan a caer y se acaba el fenómeno del amanecer. El cuerpo ya no tiene que estar subiendo porque el cuerpo hace esa subida basado en lo que usted consumió el día anterior. Así que esto se los comentamos porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.